¡Hm! 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 Y bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo número 78 está titulado El Dios del Sol y el Héroe Rebelde, obviamente haciendo referencia a los dos combatientes de este episodio. Y bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, de primera instancia se nos presentan algunas islas flotantes donde observamos un palacio, en el cual nos vamos a encontrar al primer peleador del Ragnarok. En este caso, por parte de los dioses. De esta manera se nos muestra a Ares, Zeus y Hermes, los cuales al parecer se encuentran en esta isla visitando a quien será el próximo peleador por parte de los dioses. Ante la molestia por parte de Ares, observamos que Hermes le dice que mucho estrés puede causar pérdida de cabello. De esta forma, Ares responde que en este punto hay cuatro derrotas y cuatro victorias, por lo que es un momento muy crucial para el Ragnarok, preguntándose por qué él tiene que ser el siguiente peleador, ya que menciona que ese tipo es un narcisista y un niño bonito, y por esa razón lo odia. Ante estas afirmaciones por parte de Ares, Zeus reconoce que lo que está diciendo es verdad, ya que ese tipo es muy difícil de tratar, pero a pesar de todo, él es fuerte, y obviamente esta es la razón por la que lo eligieron. De esta manera observamos como finalmente el grupo de dioses llega a una fuente de aguas termales, donde podemos ver una increíble estatua, y en ella se encuentra un hombre con muchas mujeres. Así es, parece que este dios está disfrutando demasiado, ya que él mismo con una sonrisa menciona que esto es el paraíso. De esta forma, ante la situación, Zeus solo menciona que parece que se está divirtiendo, y por otro lado, Ares continúa muy furioso diciendo que qué demonios está haciendo en una situación tan complicada como esta. De esta manera observamos como finalmente se nos dice que este hombre es Apolo, y al parecer se emociona demasiado de ver a Ares, ya que dice que este es su dios favorito. Además de preguntar por qué razón vinieron, ya que no todos los días van a visitarlo, en este momento vemos que Apolo se levantó sin ropa, por lo que Ares le pide que se cubra, pero Apolo lo sujeta sin hacerle caso, y le dice que se metan juntos a la fuente, a lo que solo vemos como Ares está extremadamente molesto, diciendo que no es su amigo, a lo que Apolo le dice que sea honesto, ya que en el fondo sabe que le gusta. De esta manera, ante la furia de Ares, este intenta golpear a Apolo, y es aquí donde se nos muestran sus habilidades, ya que Apolo puede esquivar el golpe de Ares con extrema facilidad, provocando que el pobre de Ares caiga a la fuente. Y bueno, parece ser que ya se va haciendo costumbre humillar a Ares para demostrar tu fuerza antes de que comience el Ragnarok. Pobre de Ares. Pero bueno, una vez que Ares cae a la fuente, observamos que Apolo le pregunta si se siente bien, además de finalmente preguntarle a Zeus por qué han ido a ese lugar, a lo que Zeus finalmente le dice que él será el siguiente peleador en el Ragnarok. Ante esta respuesta, Apolo menciona que no sabía que todavía seguían con eso, pero Zeus le explica que para este momento han ocurrido ocho combates, y el marcador es de 4 a 4, siendo tres de las derrotas por parte de los dioses Poseidón, Hércules y Hades. Obviamente después de decir esto, Apolo reacciona un poco serio, llamando con algunos apodos a aquellos que cayeron, diciéndole a Hércules el joven justicia y a Hades hermano mayor, mencionando que esto es increíble, además de que también es una vergüenza, pero una vez que se levanta del agua este menciona que es una lástima que no pudo ver sus hermosas muertes, así es, es una lástima que no pudo estar ahí para presenciarlo. De esta manera, ante estas palabras, Ares se molesta una vez más, diciendo que si por lo único que se arrepiente es el no haber estado ahí para ver sus muertes, preguntándole si no siente un poco de pena por la situación. De esta forma, Apolo contesta que ellos dieron sus almas en la pelea, y es por esa razón que no debe sentir ni una pizca de pena por su muerte, ya que ellos lo quisieron y dieron su alma por ello, así que de lo único que se puede arrepentir es de no haber visto su hermosa pelea. Y la verdad es que esta respuesta por parte de Apolo, a pesar de que Ares se moleste, me parece bastante lógica, es decir, ellos pelearon por su propia voluntad, nadie los obligó y dieron todo de sí, por lo que el único arrepentimiento que hay que tener es no haber podido presenciarlo. Pero bueno, ahora sí, una vez que Apolo escuchó todo esto, finalmente se levanta, diciéndole a las mujeres que tenía a su alrededor que sí les gustaría ver su gloriosa pelea, además de obviamente ver su brillo en el campo de batalla. De esta manera, por obvias razones, la respuesta de las mujeres es de extrema felicidad, ya que tendrán la oportunidad de ver a Apolo en acción, y sin duda alguna estarán ahí para apoyarlo, ya que menciona que al ser el dios del sol, él necesitará a Bellas Porristas, decidiendo finalmente partir a su pelea en el Ragnarok, mientras observamos cómo hace la misma pose que tiene su estatua. La verdad es que sin duda alguna, la actitud narcisista de Apolo me parece bastante interesante, es un personaje muy odiable. Pero bueno, una vez que Apolo está listo para su combate, ahora cambiamos de escenario para dirigirnos con Brugil y Heir, las cuales claramente también van a ir a buscar a su candidato para pelear. De esta manera observamos cómo Heir está algo triste, diciendo que a pesar de todo, a final de cuentas están 4 a 4, por lo que los peleadores lo han hecho bastante bien hasta el momento. Pero Brugil dice que una buena pelea no es suficiente, ya que si pierden el Ragnarok el resultado es la nada, es decir, el fin de la humanidad, por lo que no pueden conformarse con una buena pelea, sino que tienen que ganar a cualquier costo. Es por esa razón que Brugil ya ha elegido al próximo peleador por parte de la humanidad, mostrándonos de esta manera una puerta de origen griego. Obviamente ya sabemos a qué se refiere, pero la verdad es que el diseño está genial. De esta forma, finalmente, Brugil muy emocionada menciona que han elegido al hombre que desafió a los oráculos de los dioses, aquel que fue capaz de ponerse en contra de la decisión de Dios, es decir, el más grande rebelde de la historia de la humanidad, cosa que emociona completamente a Heir, observando cómo unos enormes hombres les abren las puertas a las Valkirias. Mientras que en ese momento Heir se pregunta qué es ese lugar, a lo que Brugil comienza a decir que desde el nacimiento de la humanidad, miles de pueblos se han alzado y han caído. Pero ante todos estos pueblos, solo hay uno que es considerado el más grande y el más poderoso de toda la historia, del lugar en el que se encuentran los hombres entre los hombres, es decir, Esparta. Y presentándonos finalmente a los espartanos, dándonos un escenario completamente espectacular, ya que observamos a los espartanos siendo un grupo de hombres musculosos y entrenando sin descanso, mostrando su increíble voluntad. La verdad es que justamente esta presentación quería para Esparta, sin duda alguna ha sido completamente increíble. Pero bueno, mientras Brugil camina en medio de todos estos hombres, Heir se pregunta qué es lo que están haciendo, a lo que Brugil confirma que incluso después de la muerte, ellos nunca han parado de entrenar. Esta es la forma en la que viven los hombres de Esparta. De esta manera observamos que finalmente Brugil y Heir llegan con su objetivo, es decir, el mismísimo Rey Leónidas, cuya primera introducción es bastante sorprendente, ya que vemos a Leónidas en una hamaca con un cigarro y leyendo un libro. La verdad es que hace ver mal a los espartanos, que se encontraban entrenando sin descanso, pero parece ser que él sí se toma sus momentos para relajarse. De cualquier manera supongo que el Rey Leónidas tampoco ha parado de entrenar. Pero bueno, finalmente una vez que Heir se da cuenta que él es el Rey Leónidas, se sorprende mucho, ya que sí, este es uno de los hombres más famosos en la historia de la humanidad, sobre todo por la película de 300. Pero bueno, Brugil finalmente le dice a Leónidas que él será el noveno representante para el Ragnarok por parte de la humanidad, a lo que Leónidas responde sin dudar que no, que él pasa a esta situación, de una manera bastante tranquila, cosa que deja completamente sorprendida a Brugil, ya que este se rehusó sin ningún problema. De esta manera Leónidas responde que realmente no importa quién pelee en la novena ronda, por lo que a él le gustaría pelear siendo el primero o el último. Y bueno, la verdad es que al parecer aquí Leónidas había escuchado a los fans que teorizábamos que este sería el último peleador por parte de la humanidad, pero lamentablemente las cosas no van a ser así. Pero bueno, continuando con la situación, observamos que Heir pregunta cuál es su problema y por qué no lo pueden convencer, a lo que Brugil conociendo bastante bien a los humanos dice que esto es bastante desafortunado, ya que ella pensó que entre todos los humanos que han existido solo él podría derrotarlo, mostrando una foto de Apolo y diciéndole a Leónidas que este es ese dios. De esta manera Brugil se da media vuelta e intenta retirarse hasta que Leónidas le dice que espere, preguntándole si realmente se refiere a Apolo, es decir el dios del sol, a lo que Brugil con una sonrisa se da la vuelta y le dice que sí, ese mismo Apolo. De esta manera Leónidas dice que seguro que su cara es realmente golpeable, ese pequeño cabeza de mierda, diciendo que él era adorado en Delfos. Y bueno, justamente aquí viene lo que podría conectar a Leónidas con Apolo, ya que una de las razones por la que Leónidas salió con 300 hombres para enfrentar al ejército persa, en la batalla de las Termópilas es porque se rehusaron a ir a combate, debido a que el oráculo había negado esta opción, pero a pesar de todo Leónidas tuvo que desafiar la orden de los oráculos e incluso del dios Apolo, por lo que puede ser que de aquí nazca el conflicto entre estos dos. Pero bueno, continuando con la situación, obviamente después de esto Leónidas se levanta y dice que es todo oídos, mientras que Hale se sorprende porque Leónidas le dijo cabeza de mierda a Apolo, obviamente parece que esta es una mala palabra para ellos. De esta manera Leónidas le dice a Hale que hay tres cosas que disfruta en este mundo, número uno leer en una hamaca, número dos tomar algo de vino y queso espartano, y por último golpear a los malditos dioses justo en el rostro, mostrándonos la locura de Leónidas y el rencor que parece tener en contra de los dioses, la verdad es que creo que este aspecto está muy bien justificado, y me gusta mucho el hecho de que ya haya algo de rencilla entre dios y humano, antes de que siquiera comience la batalla. Pero bueno, obviamente después de todo esto Leónidas le dice a Brújil que ya tiene un trato, es decir, él va a pelear contra aquel bastardo, esto en el nombre de Esparta, mientras nos muestra su prominente musculatura, además de observar que tiene una gran cantidad de cicatrices, obviamente provenientes de las múltiples batallas de Leónidas, algo que sí me pareció increíble. Pero bueno, ahora sí con la presentación de ambos combatientes, finalmente pasamos al campo de batalla, donde se nos dice que va a dar comienzo la novena ronda del Ragnarok, ya que actualmente dioses y humanos están empatados a cuatro. Mencionando que esta será una batalla crucial, obviamente porque alguno de los dos podría tomar la ventaja, preguntando qué es lo que ocurrirá con los últimos cinco combates restantes, así es chicos, parece ser que solo nos quedan cinco combates, el Ragnarok ya va entrando a su recta final. Pero bueno, de esta manera se nos dice que por miles de años, los humanos y los dioses se han encontrado y han tenido conflictos en múltiples ocasiones, por lo que al parecer, una vez más en este momento, va a haber un choque entre estos dos. Preguntando quién podrá ponerse a la cabeza. Y ahora sí, Heimdall comienza con la pregunta, de dónde se encuentra la raza más poderosa de toda la humanidad, diciendo que no importa a quién le preguntes, la respuesta siempre será la misma, mientras observamos cómo los espartanos gritan Esparta. La verdad es que esta presentación me encantó, ya que me recuerda mucho a la película de 300, cuando Leonidas le pregunta a los 300 a qué se dedican, y estos simplemente demuestran que son guerreros natos. Pero bueno, continuando con la presentación, se nos dice que estos hombres dedican su vida al entrenamiento, ellos nacen para la batalla y mueren para la batalla, pero esto lo hacen por victoria o por gloria, no, no y no, diciendo que la leyenda dice que en la batalla de las Termópilas, en el año 480 a.C., donde 300 hombres se enfrentaron a un millón de soldados persas, estos nunca se rindieron, es decir, ellos siempre tienen por objetivo pelear, a pesar de que el escenario parezca imposible, diciendo que ellos nunca se rinden, nunca se arrodillan, y esto está escrito en la sangre de cada espartano. Diciéndonos ahora sí que este hombre es el que se encuentra en la cima de esta raza de hombres extremadamente poderoso, es decir, el poderoso rey de este poderoso grupo de personas, el mismísimo rey Leónidas. Mientras ahora sí observamos la presentación de Leónidas, el cual se ve bastante épico y de hecho lanza su casco espartano y muestra su escudo. Algo que me llamó la atención es que muchos comentaron que el hecho de lanzar su casco espartano fue más que nada un insulto a los dioses. No estoy seguro si realmente esa sea la referencia, pero la verdad es que suena genial. Además de que ahora sí vamos con el diseño de Leónidas, el cual llamó muchísimo la atención, ya que al contrario de mantenerse con su ropa habitual espartana, que creo que habría sido lo más adecuado de acuerdo a lo que se nos platicó, siendo esta la raza más poderosa de la historia de la humanidad, a final de cuentas Leónidas decidió ponerse un traje militar. La verdad es que esto sí me dejó muy sorprendido. Aún así un detalle que muchos me comentaron es el escudo que tiene Leónidas actualmente, y que básicamente con esto se convierte en una especie de Capitán América. En la pelea anterior tuvimos a Iron Man y en esta parece que tendremos al Cap. La verdad es que esto sin duda alguna sí me gustó. Y ya veremos si Leónidas tiene algunas capacidades al igual que el Capitán América, es decir lanzar el escudo y controlarlo a su voluntad y volverlo a atrapar en cualquier momento. Creo que eso será extremadamente interesante. Además de que supongo que este será su Volunt y tomando en cuenta que será su arma divina, creo que va a tener una defensa realmente poderosa. O al menos eso espero. Pero bueno también con el diseño de Leónidas se nos muestra que este le encanta el cigarro, ya que se encuentra fumando a cada momento, mientras que los espartanos lo ovacionan. Pero bueno ahora sí Heimdall dice que ahora es el momento de presentar quien va a enfrentar al Rey Leónidas, es decir el peleador del lado de los dioses. De esta manera se nos dice que es él, aquel que emite una luz realmente impresionante, mientras los dioses mencionan que lo habían estado esperando todo este tiempo. Preguntando por qué es que los dioses adoran tanto su luz, por qué es que los dioses adoran tanto a este dios. Diciendo que tal vez sea porque con su arco plateado, este fue capaz de acabar a la serpiente Pitón. Y bueno ya vemos que al parecer posiblemente el arco sea una de las armas principales de Apolo, tal y como lo habíamos teorizado anteriormente. Es por eso que queríamos que peleara contra Simo Haya, lamentablemente esto no se va a poder. Pero bueno también se nos dice que tal vez lo adoran por su increíble habilidad para tocar la lira, pero finalmente nos dicen no, no y no. La verdadera razón por la cual adoran a este dios es por su increíble fuerza y belleza, presentándonos finalmente al dios Apolo en todo su esplendor, mientras tiene a varias waifus ayudándolo. La verdad es que me recordó mucho a Afrodita pero del otro lado, es decir en este caso él tiene waifus de apoyo, lo cual honestamente respeto mucho y la verdad es que su diseño también es tremendo. De esta manera se nos dice que tanto dioses como humanos honran la belleza del dios del sol, aquel que ilumina los cielos, es decir el mismísimo dios Apolo, haciendo una vez más una pose realmente increíble por parte de este dios. La verdad es que sin duda alguna parece que las poses y la belleza serán uno de los aspectos más importantes de la personalidad de Apolo. Pero bueno por obvias razones todas sus waifus cumplen su promesa y actualmente son una especie de porristas para Apolo, espero que en un futuro sufran mucho, pero bueno mientras tanto Apolo simplemente escucha el apoyo de sus waifus y lo disfruta a cada momento. Mientras que por otro lado tenemos a Leonidas, el cual es apoyado por todos los hombres que se encuentran en el campo de batalla, mostrándonos una viñeta realmente espectacular de estos dos frente a frente y cada uno con sus respectivos bandos apoyándolo. Vamos a ver cuál es el resultado de este increíble enfrentamiento. Pero bueno, una vez que Heimdall dice comienza la batalla, observamos que Leonidas no pierde ni un segundo y se lanza al ataque, observando cómo da un salto completamente brutal, al grado de que incluso se traga su propio cigarro sorprendiendo completamente a Apolo y a la brutalidad por parte de Leonidas, estampando su ataque contra el suelo. De esta manera observamos cómo en las afueras Brueghel dice que él simplemente atacó una vez que se dio el inicio de la batalla, pero sorprendentemente Apolo fue capaz de evadir el ataque, ya que parece que esta será una de sus cualidades principales, es decir la evasión, diciéndole a Leonidas que es realmente feo, además de que lanzó un ataque completamente cobarde, preguntándole si acaso no puede detenerse, ya que se comporta realmente como un animal, diciendo que si así es como son los humanos. Continuando al decirle que es un irreverente, insolente, descortés y arrogante. Mientras observamos a Leonidas sacando una enorme cantidad de humo de su boca, ya que como recordaremos cuando saltó se tragó su cigarro, diciéndole a Apolo que es el mismo de siempre, el maldito cabeza de mierda, dios del sol. Ante esto Apolo se pregunta si el mismo de siempre quiere decir que anteriormente ya se conocían, además de que el insulto que le acaba de decir es algo que se merece un castigo divino. Bueno, ante esto Leonidas responde que no pudo soportarlo antes y no puede soportarlo ahora, mientras observamos que Leonidas saca otro de sus cigarros, parece que esa será una de las características principales de Leonidas en el combate, aunque no estoy seguro si esto vaya a tener alguna relación con sus habilidades, algunos decían que tal vez se comporte como smoker y tenga poderes de humo, creo que eso sería muy interesante. Pero bueno, ahora sí, para terminar el episodio, observamos como Leonidas le dice a Apolo que lo odia más que a nadie en este mundo, repitiendo una vez más cabeza de mierda y señalándolo con el pulgar hacia abajo, terminando de esta manera el episodio. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad es que este capítulo me sorprendió completamente, como ya lo mencioné, el combate para mí fue una sorpresa completa, es decir, no esperé nunca que Apolo y Leonidas llegaran a enfrentarse, creo que no era parte de mis predicciones. Por otro lado, hablando del diseño de Leonidas, poco a poco lo he ido aceptando, sobre todo porque su actitud me gusta bastante, ese rencor en contra de los dioses es algo que yo siempre quise ver en Leonidas, ahora falta ver cómo se desarrolla el combate, espero que sí salga a relucir su increíble capacidad de combate y las miles de batallas en las que tuvo que haber participado, porque creo que eso será clave para enfrentar a Apolo, ya que vimos que este, a pesar de que parece confiado, tiene una increíble habilidad de combate, incluso al grado de que a pesar de que Leonidas atacó por sorpresa, no pudo conectar su golpe, creo que se viene una batalla bastante interesante, aunque si Apolo utiliza su arco, no sé qué tan bien le vaya a Leonidas, ya que parece que este es un combatiente mucho más de distancia cercana. Pero bueno, de esta manera terminamos la review, me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios, qué les pareció el diseño de Leonidas, qué les pareció su encuentro frente a Apolo, y quién creen que va a ser ahora el último peleador de la humanidad, ya que sin Leonidas la verdad es que mi más grande teoría se ha caído. Si me lo preguntan a mí en este punto, yo creo que Nostradamus sería el más adecuado para enfrentar a Odín en un hipotético combate final, aunque la verdad es que esta batalla ya rompió todas mis predicciones. Pero bueno, de esta manera terminamos el video, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.